La chaqueta un poquito La chaqueta fueron La chaqueta fueron Gracias, soy su bella madre, concha tu madre Entonces, ofrece la chaqueta un poquito Pasa viejo, con la chaqueta Madre candidato, con la hueá de chaqueta Gracias, compadre Si quiere, no es viejo, con la hueá de chaqueta Pasa, con la hueá de chaqueta Pasa, con la hueá de chaqueta Oye, si es la bonita chaqueta que hay Ah, mira la hueá de chaqueta Oye, no hay o sea chaqueta por ahí Piste una chaqueta, homo Oye, prestando eso, no hay Vete, tenés una chaqueta ahí Oye, güey, oye No, 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 no Cuéntais, güey, con culiado La cuidad que tenís con chismales No, que es que no hay más, pues No hay más Sí, vamos a devorar más la hueá, yo Ya, ya, gracias, compadre Igual, vale, gracias Aquí es quien ya ponía la cara fea Fájale, ya sé que Ah, que se vaya, güey, con culiado, que se vaya Que no me calzo, que no me calzo, que no me calzo, están sacándome la hueá. Mira con la cara que te mira, hueá. Oye, hueá, ahí puro hueá, y se la esquema a mi jojón, che tu manito. ¿Le ponís más color con la hueá? ¿Quién tiene una chaqueta de hueá, Gonzalo de Hierro? Caballero tiene una chaqueta, prende. Oye, pero si lo mandaste a la mierda, ¿ahora qué? Oye, si lo mandaste a la cresta, mande a la cresta al tiro, viejo pocho. ¿Quién tiene una chaqueta de hueá, Gonzalo de Hierro? ¡Ale, espérate, hueá, no! ¿Se enojó, socio? ¿No te enojaste? Tenís que enojarte, vos viejo pocho. Oye, ¿no hay alguien que tenga una chaqueta de hueá, Gonzalo de Hierro? Se enojó ese detalle, chiquillo. Puta, no, ¿se lo pidó? Ya pide la cualca, ayer. Oye, no podía brindar la chaqueta de hueá. Gracias, muy amable. ¿No me la tuviste con cheto malo? Oye, no, bueno, güey. Oye, oye, cheto malo. ¡Aquí, no! Oye, oye, cuidado, ¿no? Oye, oye. Oye, cuida la chaqueta de hueá. Oye, pásale hueá. ¿Aquí es la chica de café? ¡Ale, chucha! ¡Ale, chiquita! Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye. ¡Oye, no! Oye, no. Oye, oye. Oye, oye. Oye, vos, tratas de respetar, con esto madre. Pásale la hueá, loco. ¡Más fea la hueá, chaqueta! Oye, esmecle. ¿Cómo sigue la chaqueta por cámara? ¿Mal? Ya, devuélvesela. y no vengáis más con esa hueá para acá o te pones cuero con chuto madre pero esa hueá no quente una chaqueta de cuero por favor ya compadito quente la chaqueta perdona pero cómo va a salir con esta hueá a ver si no no hay agua ahora sí socio preste el parlante por favor préstame un lente un poquito no porque lo vamos a ocupar no si están buenos se ven mal pero están buenos se ven mal sale dos gambas con chero madre cuestan ahí a ver cómo están esos lentes cómo están esos lentes están mal, está bueno viste que me hace humillar mi conchito madre no, si no se quebran su plástico acá hay los lentes ah, pero están quebrados de ellos no importa no, ya, préstame los lentes le pongo un ley le pongo un ley querían todo eso ahora los del socio los del socio no, compadito, meto los lentes pero si el patón quiere los tuyos por conchito madre ¿cuántas? la dinero que estas hueá están quebrados no, no tengo una propensión que hacerle ¿a qué? toma, te cambio los lentes por la chaqueta ahora sí pero tenés que salir con chaqueta ya pásame el pesto pero que estas hueá no loco loco anda a botar esta hueá por favor ya, hagamos luego la hueá por favor si ya no pasa nadie ya no estoy ¿quién tiene una chaqueta de cuero? ¿andero andáis con chaqueta de cuero o no? no, ando con pandero ¿de cuero? ¿andáis con panduro? ya 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 y si ahora sí alístame ya vamos no, hay un problema hay un problema, no puede ser hay un problema, no puede ser ya está muy hediondo no 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 oye no es que se puede suciar si se cae huevo ya vámonos es que es muy feo ya vámonos ya para que pase la micro por favor ahondran da un micro huevo la boca con ustedes en bambalina desde los estados unidos ya se está preparando veinte con ustedes por primera vez en chile al paseo gaga con ustedes recibo durante este escenario al rey al rey a el a el a el al rey oh condía un poco condía un poco condía un poco de esa hueá con ustedes ahora vamos señoras y señores desde los estados unidos recibamos con los puertos de la zona el 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 ¡Qué bello! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No te ha deudos! 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 Pásala, güey. Pásala, las chaquetas, a buscar ¡la hueá, loco! Pásala, chiquita, por favor. Por favor, mi vida, oye, oye, pasa las chaquetas, ¿cuál? Habla de inglés o sé. Hayú, hayú, es la chaqueta, conchetumane. Ahí, compañero. Gracias, mi hijo, niño, por favor, mi amor, niño. un aplauso fuerte, grande chicos 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 oye, es verdad, te hacen falta los lentes un aplauso fuerte, grande chicos un aplauso fuerte, grande chicos un aplauso fuerte, grande chicos un aplauso fuerte, grande chicos